¿Qué es lo que tiene que ver con las causas de rescisión laboral y la forma de la rescisión laboral? Mi manifestación va al pueblo de México, va a los trabajadores de este país, porque finalmente Acción Nacional y el Partido Revolucional Institucional tienen decidida su determinación. Bueno, el numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las causas de rescisión. La postura nuestra es que ese numeral no debe tener modificaciones. La iniciativa de reforma de Felipe Calderón, apoyada por Enrique Peña Nieto, agrega en la fracción segunda de este artículo, que es causa de rescisión el hecho de que el trabajador cometa algún acto de violencia, providad o honradez en contra de clientes y proveedores. Yo debo decirle al pueblo de México que nada tiene que ver en la relación laboral los clientes y proveedores del patrón. Además, en esta iniciativa establecen como causa de rescisión en la fracción 14 bis que el patrón tiene la facultad de despedir al trabajador si a su criterio considera que no ha cumplido con los documentos necesarios para seguir en la relación laboral. Ahora, le digo al pueblo de México que es una decisión equivocada, que viola el artículo 123 constitucional en la cual se establece la obligación del trabajador de capacitar a los trabajadores para que estén en condiciones de seguir su actividad. Pero además, tan violatorio es que ahora Acción Nacional y el PRI establecen en este numeral que el patrón puede despedir a cualquier trabajador, óigase bien, hasta por un mensaje de texto en su celular. No tiene la obligación de notificarle y quiero pedirle al secretario, ya termino señor, para que escuche el pueblo de México que en el caso de los trabajadores y trabajadoras domésticas, lamentablemente, el patrón no tiene la obligación de notificarles su rescisión laboral. Yo le quiero pedir al secretario que pudiera dar lectura, óigase bien, al párrafo cuarto de la fracción quinta no sé si lo pudiera conceder, señor presidente ¿con qué objeto? para efectos de que el pueblo de México se dé cuenta la decisión de acción nacional del Partido Revolucionario Institucional de que ahora las trabajadoras domésticas y trabajadores el patrón no tiene la obligación de notificarles y termino dice porque me niega el derecho a que la lea dice el aviso a que se refiere este artículo no será exigible en los casos de trabajadores domésticos termino felicito acción nacional y al Partido Revolucionario Institucional los felicito es una reforma patronal no laboral muchísimas gracias pregúnte la Secretaría las gracias gracias Gracias.